Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan el sol y el cielo entero Si te acuerdas de mí, ni me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca, tú nunca, has amado Que no entiendes de amor Espera, aun la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por el ayer, por el amor que te lo pido Ay, espera, aun me quedan en mis manos primaveras Te colmaría de caricia toda cueva Que moriría en mis manos si te fuera Y espera, aun me quedan en mis manos Y espera un poco y un poquito más Que quiero darte mi felicidad Espera un poco, ay Un poquito más Me moriría si te va Me moriría si te va Y espera un poco y un poquito más Que quiero darte mi felicidad Ay, espera un poco y un poquito más Me moriría si te va Y espera, aun me quedan en mis manos Que quiero darte mi felicidad Y espera, aun me quedan en mis manos Y espera un poco y un poquito más Que quiero darte mi felicidad Ay, espera un poco, un poquito más Me moriría si te va Y espera un poco y un poquito más Que quiero darte mi felicidad Y espera un poco, y espera un poco y un poquito más Me moriría si te va Ay, si tú te vas Ay, si tú te vas Me deja mi solo amor Ya, 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 no me dejes solo amor Ya, 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 si tú te vas Ya, ya, si tú te vas Y esta, ya, si tú te vas Ya, ya, si tú te vas Ya, ya, si tú te vas ¡Gracias!